No te estoy incolado, estoy llamado amor Es que vivir me está matando el corazón No te estoy incolado, estoy llamado amor Es que vivir me está matando el corazón Nunca creí que confundiera, si está soleado, si está lloviendo afuera Los días, las horas, minutos y segundos, estoy perdido en este mundo Que no me vuelva a enamorar, pa' que no me vuelva a pasar Estoy enfermo de carne y huesos, y una fiebre que me quiere matar Tengo dolor de sufrimiento de amor, yo vine para que me cheque la presión Y le ponga un ventaje a mi pobre corazón Tengo dolor de sufrimiento de amor, si tiene una pastilla que me pueda curar O resaltarme un jarabe en forma de poción Distinto love Estoy llamado amor Es que vivir me está matando el corazón Distinto love Estoy llamado amor Es que vivir Me está matando, me está matando, distinto love Nunca creí que confundiera, si está soleado, si está lloviendo afuera Los días, las horas, minutos y segundos, estoy perdido en este mundo Que no me vuelva a enamorar, pa' que no me vuelva a pasar Estoy enfermo de carne y huesos, y una fiebre que me quiere matar Tengo dolor de sufrimiento de amor, yo vine para que me cheque la presión Y le ponga un ventaje a mi pobre corazón Tengo dolor de sufrimiento de amor, si tiene una pastilla démela por favor O recéteme un jarabe en forma de poción Distinto love Estoy llamado amor Es que vivir Me está matando el corazón Distinto love Estoy llamado amor Es que vivir Me está matando, me está matando Distinto love Distinto love Distinto love Estoy llamado amor Distinto love Estoy llamado amor Estigo 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 Estigo